Los hechos se presentaron en la vereda Cristo Rey del Carmen de Ural cuando sujetos deambulaban por el sector portando prendas privativas de la policía y el CTI, lo que causó desconfianza en la comunidad quienes llamaron a la policía del cuadrante. Y cuando llegan, son presuntamente recibidos con disparos, entonces los policías de nuestro municipio, intercambian unos disparos con ellos y obviamente informan al comando de policía. Los hechos se presentaron en este sector donde los delincuentes portaban prendas privativas de la policía y el CTI y los cuales se enfrentaron con la policía del cuadrante. Que con disfrazados con uniformes del CTI y ya llegaron y ya, y era gente pues que no eran del CTI y ya vino la policía y ya, eso les tocó volarse. En el sitio se presentó un fuerte enfrentamiento. Y emprenden la huida, también abandonan, pues se vea con la incautación de un fusil y tres, perdón, dos proveedores y pues no hay lesionados ni capturas. En el lugar fueron hallados un fusil, dos proveedores y munición, además de las prendas de uso de las autoridades.